Una vez más, el paraíso natural ubicado en Puerto Gaitán Meta, abre sus puertas del 6 al 8 de enero para celebrar las mejores fiestas del país y Suramérica. El Festival de Verano Manacasías 2012. Y Maggi Juan, los hermanos Rosario, la Sonora Ponceña, entre otros artistas prenderán la rumba del 2012. ¡Fricano! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Fricano! Nuevamente la hermosura de Natalia París sorprenderá a los más de 100.000 visitantes que se esperan. Ella es la imagen de las festividades más importantes que desde hace 11 años se realizan a orillas del río Manacasías. El Festival de Verano, todos los mejores cantantes del universo, mujeres hermosas, reinados, desfiles. Por todos lados, esto es una gran invitación para cualquier modelo poder estar aquí participando y pasando delicioso. La moda se tomará las pasarelas del Festival con los mejores diseñadores del país. Tenemos la pasarela exclusiva de John Estrada, Primero de Verano, de Alexander Rojas. Toda una alegoría de la moda, belleza, la gente espectacular. Ahí estaremos con toda la mejor gente de Colombia. Por supuesto no puede faltar el Best Model on the World Colombia. Un curso de modelaje que busca nuevos talentos que representen al país a nivel mundial con lo mejor del modelaje. Hoy pone al país en primer lugar en las pasarelas del mundo gracias al diseñador John Estrada. Súper contento, muy emocionado, muy agradecido con la bendición de Dios porque ganaron un concurso como es el Best Model Internacional. Es la pasarela, la mejor modelo del mundo y lo hicimos en Puerto Gaitán. Allí la escogimos y ganamos en Estambul, en Turquía. Súper contentos, súper emocionados y agradecidos con Dios. Por eso en enero del 2012, las vacaciones son en el Festival de Verano Manacasía. Y los invito a todos los colombianos extranjeros del 6 al 8 de enero del 2012 a la mejor rumba, al mejor festival de verano que se hace en Latinoamérica, que es en Puerto Gaitán, Meta, Colombia. Tenemos la mejor rumba, la moda, la belleza y los deportes náuticos y de playa. Verdad, bendiciones y los espero ya en Puerto Gaitán, Meta. Claro, porque todas las actividades son completamente gratis. Por eso Puerto Gaitán es el paraíso natural de Colombia, el mejor destino turístico por naturaleza. Daniel Muñoz Arias, Testigo Directo punto com.